El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho entrega de las distinciones de la tercera edición del programa Embajadores Salamanca Convention Bureau. Un reconocimiento por su contribución a que la ciudad haya sido sede de destacados eventos en diversos campos durante el año 2013. Celebramos desde luego la buena salud de Salamanca como ciudad de congresos y que siga siendo referente para el debate nacional e internacional en el ámbito de la medicina, la ciencia, el respeto al medio ambiente y la cultura. Congresos como el Wild 10, el Congreso de Oncología Médica en España o el Congreso Internacional del V Centenario de la Catedral de Salamanca han sido algunos de los 11 galardonados en esta edición a los que el alcalde ha agradecido su labor. Habéis mejorado a nuestra ciudad desde dentro, habéis mejorado esa vocación histórica y permanente con llegada de científicos, de doctores, de profesores, de catedráticos, de especialistas, de estudiantes, ratificando esa vocación histórica de la que Emilio nos hablaba y ratificando esa ciudad de encuentros y de saberes que es la ciudad de Salamanca. Un acto que representa el agradecimiento de una ciudad cada vez más internacional.